Es un ranchero en blanda moda que le gusta el bandacito Saco rojo, terciamejo, amarillo, bandalón Camisa verde de cuadritos y soy alejado De lo más bonito que tiene nachero Sobra de pago, como pasó lo das con los dos Y garras con los ojos y el avalte de con los dos Y el avalte de con los colomitos y el anís se lo quitas Son nachero, corazón de suelo, plata amor Tienes cierto, pero dicen que hacen los mejor Tienes suca con comar, de un patín va a tomar Y además, son de Charol ¡Ah, qué chido es! 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 ¡Ah, qué chido! La gente del Sacramento que se está arribando Que está arribando en esta noche, saludazos a la familia Alvarado En ese día, mi primo, mientras seguimos saludando A todos ustedes, mi hermano La gente que está saludando, la gente de San Carlos Dice para Alfredo Cordel Dice porque está leído, mi compito, Alfredo Cordel Los saludazos en esta noche, mi hermano A seguir avanzando, tenemos más saludazos, tenemos más peticiones En ese día, mi compito, Soto En ese día, la gente que sigue llegando por allá Mi primo, la gente del Sacramento, la gente de Matehuala Salud, sí, le saludamos con muchísimo cariño Mi primo, la gente que sigue arribando Sean todos cordialmente Mi primo, queda muy, muy, mucho tiempo por música Así que, usted venga a hacer sus peticiones Nosotros vamos a complacer en esta bonita ocasión Variando los estilos En esta noche, para que usted se la pase bonito Ustedes vienen por allá, por supuesto Más de los corridos que está solicitando Mi primito, de los demás Por allá, Roteñito Sacks De los demás que está solicitando por acá Los familiares, los amigos En esta bonita ocasión Nosotros lo vinimos para complacer Para que se la pase bonito Mi primito, allá para la señorita Que enseñara la festejada en esta noche El motivo principal Por el cual estamos acá reunidos Para que se la pase bonito También toda su familia Familia Lira Familia Jiménez Familia Ontiveros Allá para la familia Castillo También, la gente que está por acá Acompañándonos con muchísimo cariño Mi primito, vamos a seguir avanzando En esta bonita ocasión Mi primo Nano Presente será con mucho cariño Mi hermano Vamos a seguir avanzando esta noche Los han agarrado Te invitas en ese día, mi hermano Algo de los hábiles Algo de los hábiles Se llama así el destino, mi hermano ¡Madre mía, su señor! Ahora, ¿cómo hacemos? El tema de la Senda 27 Nosotros la cantamos Abbrácelo a mi primo Vamos a entrar a la pista Damas y caballeros Y donde quiera que estés, corazón ¡Ven a ser! Ojalá Que te quiera más que yo Más que yo Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y mi corazón Apartaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si este destino Me devuelve tu amor De la unión Se llama así el destino Allá para los carrillos Del milagro Saludos Y a por la vez San Carlos Los siete pozos Ojalá Y alguna noche cuando mires las desechas A las más bellas de vidas por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Porque el destino me devuelve tu amor El misterio que existía en la celda 27 Fue un alacrán consoñoso Que a los presos daba muerte Era el terror de la celda Ese maldito alacrán Porque al tres ovia y entraba Muerto lo habrían de sacar El gobierno de Durango El indulto prometía Al preso que ayer cerrada Que amaneciera con vida Arranca el celda y un hombre Por el año del ochenta Y pidió que lo encerrara En esa maldita celda Pedro Rojas Era el hombre Al que le tocó su turno De entrar a la veintisiete Para pagar sus abusos Pidió que le concediera Un cerillo y una vela Para alumbrarse un poquito En esa maldita celda Cerca día de medianoche Y al alacrán traicionero Y aprovechado el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Yo ya me cae el infundo Ahí estamos Ahí estamos con muchísimo cariño En esa bonita ocasión Mi primito Vamos a seguir avanzando En esa bonita ocasión Complaciendo con muchísimo cariño Mi hermano Allá para la señorita Quiseñera La gente que está por acá Acompañándonos con muchísimo cariño Mi primito Vamos a seguir avanzando Saludándole por allá A la gente del Carmen La gente que está por allá Allá para la familia Matamoros Dice Allá para Alfredo Dale Dice para Alfredo Y Alberto Cordero Saludándose en esa noche Mi hermano La gente que está Acompañándonos en ese día La gente que sigue arribando La gente que está Llegando a ese lugar Sienten todos bienvenidos Saludándose un saludo Para todos y cada uno de ustedes Mi hermano La gente por allá El sacramento La familia de Alvarado Esta noche Me convito a Martín Ese día Me convito a Marco La gente por allá El milagro Mi convito a Ricardo Ornelas Y toda su banda Esta noche mi hermano Toda la gente que nos está acompañando De diferentes comunidades La gente de San Carlos Que también se vino por acá Al baile Hermanos Están cargando saludados En ese día La gente de Matehuala Mi convito a Víctor Los saludados en esta noche Mi hermano Un gusto enorme Estar por acá nuevamente En esta bonita comunidad Que es de Santa Cruz Mi compadre Vamos a seguir Mientras avanzando Con más de los temas Mi convito a Soto El señor El frasco Ríos El señor La gente que está por acá Saludándonos a Néstor A Néstor A Néstor Vamos a invitar A todos los amigos Los caballeros A bailar en esta noche Mi primo La gente que está viendo Para Elizabeth Medina Saludos para la familia Matamoros Desde Monterrey Nuevo León Para Kimberly Galván La gente que está por allá En Estados Unidos Mi convito Feidel Bautista Para La Cuadra Tres Pelones De Dallas, Texas Para Lizeth Guerrero Gente de Monterrey Nuevo León Amor de Cuatro Paredes Esta noche Mi hermano De nociencita De nociencita Esta noche Mi primo Mi compadre Julio Alice es el teclado Esta noche Mi hermano A ver cómo se lo bailan Todos saben Los amistas y caballeros Se llama el tribalísimo Mi primo Mi primo Véndase Véndase Río, río 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 Río Río, río Río, río Río, río Río, río Río Río, río Río, río Río, río Río, río Amigo Río, río Río, río Río, río Río, río Río Río, río Río, río